hola bienvenidos al canal el día de hoy les traigo este nuevo proyecto que me lo estuvieron pidiendo mucho en mis redes sociales y el día de hoy aquí les traigo el tutorial tiene una altura 22 centímetros lo tejí con un gancho del número 2 y con hilaza de la marca la abuelita y otra con hilaza de la marca sinfonía pueden tejerlo con el material que ustedes quieran los ojitos de seguridad son del número 12 y para el cuerpo en el cuello tiene un soporte que puede ser palitos de madera de plástico varitas de silicona que es lo que se les haga más fácil en las manos tiene limpia pipas para y esto le permite doblarse pueden ponerle alambre o lo que ustedes prefieran el cuerpo tiene relleno sintético y los colores base son el blanco negro rosa el color piel y café para los botones le puse amarillo pero si tienen algún otro material que puedan sustituir y ponerle los botones ya sería la imaginación de cada de cada una de ustedes antes de comenzar los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que les avise cada que suba un nuevo vídeo vamos a comenzar con los brazos estará utilizando este color es de la marca la abuelita hacemos un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer uno uno 2 3 4 5 y 6 cerramos y hacemos un aumento un punto bajo un punto bajo aumento punto bajo y un aumento finalizamos finalizamos la vuelta con un punto bajo esto lo hacemos tres veces el punto y el aumento y tendremos un total de nueve puntos en esta vuelta número 2 ahora vamos a tejer de la vuelta número 3 a la 4 a la 5 perdón un punto en cada punto de los nueve que tenemos 3 4 y 5 para la vuelta número 6 vamos a hacer un punto y una disminución esto lo repetimos tres veces un punto punto disminución punto y disminución vamos a tener un total de 6 puntos y para nuestra vuelta número 7 vamos a tejer un punto en cada punto de los 6 que tenemos 3 4 5 y 6 la vuelta 8 vamos a hacer 1 2 puntos aumento 1 2 y aumento teniendo un total de 8 puntos y para la vuelta número 9 de la 9 y la 10 hacemos un punto en cada punto de los 8 que tenemos terminando la vuelta 8 vamos la vuelta 10 perdón vamos a hacer cambio de color estará utilizando también de la marca la abuelita este color rosa pero en la cámara se ve más intenso es rosa fusion voy a hacer cambio de color y vamos a tejer esta vuelta de un punto en cada punto ahora con el color rosa vamos a cortar la otra hebra que ya no vamos a necesitar y hacemos de la vuelta 11 que es esta de la 11 a la 17 un punto en cada punto de los 8 que tenemos al finalizar cortamos la hebra y tejemos otra pieza igual si quieren pueden colocarle limpia pipas o algún alambre para que tenga movimiento la manita y la manita y nos va a quedar algo así para hacer la parte de los zapatos voy a comenzar con el color negro esta parte casi no se ve por el tono pero de igual les voy a ir diciendo los puntos que tienen que hacer vamos a comenzar con 8 cadenas de la segunda cadena vamos a empezar a tejer hacemos 1 2 3 4 5 y 6 en el último punto vamos a tejer 4 puntos juntos 2 3 y 4 del otro lado de las cadenas estaremos tejiendo 5 puntos bajos 1 en cada punto 1 2 3 4 y 5 en el último punto hacemos un aumento al finalizar nuestra vuelta tendremos un total de 17 puntos le van a colocar el marcador yo le voy a poner este pedazo de hilo y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento hacemos en seguida dos puntos bajos 1 en cada punto 1 1 1 1 2 1 2 3 perdón eran 4 aumentos y 4 y 4 al finalizar vamos a continuar con 3 medias varetas una en cada punto 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 9 11 13 13 14 15 15 tomando el punto completo. Esta vuelta la hacen con relieve y la vuelta 4 ya tomando el punto completo. Para nuestra vuelta número 5 vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a finalizar la vuelta con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Teniendo un total de 17 puntos para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3, 5 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y finalizamos la vuelta con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. La vuelta 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para nuestra vuelta número 8 el último punto no lo cierren de la vuelta 7 y para la vuelta 8 vamos a tomar color blanco. Haremos cambio de color y estaré tejiendo un punto en cada punto de los 12 que tenemos de la vuelta 8 a la vuelta 12. Cuando lleguemos a la vuelta 12 pueden ir colocándole relleno conforme van avanzando y para la vuelta 13 vamos a tejer solamente la hebra de la parte trasera. Por toda la vuelta 8. Por toda la vuelta 8 estaremos haciendo un punto en cada punto. Y al finalizar vamos a hacer la vuelta 14 de la 14 a la 19 un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Al llegar a la vuelta número 19 vamos a hacer un deslizado, una cadena y cortamos la hebra. Voy a quitar esta parte y en la vuelta que tenía el relieve en la vuelta 13 vamos a colocar el gancho y hacemos un punto. Y un aumento. Y un aumento. Un punto. Un punto. Aumento lo repetimos en toda la vuelta teniendo un total de 18 puntos y para la vuelta 2 hacemos un punto en cada punto de los 18 que tenemos. Miren, para hacer la vuelta número 3 estoy contando la vuelta 1 de aquí donde comenzamos con lo del relieve, la vuelta 2 de un punto en cada punto y para la vuelta 3 vamos a hacer 1, 2 puntos y un aumento. Coloquen el marcador para que sepan en donde comienza la vuelta y vamos a continuar por todo el contorno haciendo 2 puntos y un aumento. Coloquen el marcador para que sepan en la vuelta 1 de aquí donde comienza la vuelta 1 de aquí donde comienza la vuelta 2 de aquí donde comienza la vuelta 4 y 5 hacemos un punto en cada punto de los 24 que tenemos. 1 1 1 1 1 2 1 un aumento y continuamos haciendo lo mismo en toda la vuelta teniendo un total de 30 puntos y para la vuelta 7 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos cuando finalicen esa vuelta cortan la hebra y la pierden con una aguja lanera vamos a tener dos piezas así y vamos a hacer la unión la parte de enfrente la vamos a voltear y comenzamos a unir aquí en donde nos quedamos para donde terminamos la vuelta con el deslizado ahí vamos a comenzar voy a colocar el color blanco y tejemos un punto 2 4 5 puntos dos cadenas y tomamos la otra piernita en donde nos quedamos con él deslizado para cortar la hebra me voy a regresar un punto y ahí voy a hacer la unión no dos puntos 4 5 7 8 9 10 11 y 12 y los dos puntos de la cadena vamos a tejerlo haciendo un punto en cada cadena y voy a finalizar la vuelta con 7 puntos bajos del otro lado de las cadenas de la piernas de la pierna perdón 3 4 5 6 y 7 acomoden las piernitas para que vean que si les quedan las dos parejitas hacia el frente y vamos a continuar con la vuelta con la vuelta esta la vamos a contar como la número 1 la vuelta número 2 voy a colocarle marcador y haré un punto en cada punto 1 3 1 4 y 5 vamos a tejer aquí en las cadenas como lo hicimos en el otro lado un punto en cada cadena y continuamos con con puntos bajos esta vuelta número 2 nos tiene que quedar con un total de 28 puntos y vamos a hacer de la vuelta 3 a la 6 un punto en cada punto de los 28 que tenemos les había dicho que hiciéramos hasta la vuelta 6 pero vamos a tejer hasta la vuelta 8 un punto en cada punto de los 28 que tenemos vamos a tener una pieza algo así hasta esta parte voy a dividir el vídeo en dos porque si no se va a hacer más largo y se me complica subirlos el día de hoy los dejo hasta aquí y en el próximo vídeo continuamos con nuestro muñeco